Rocío Carrasco y Gemma Aldón juntas en Sálvame con una misión muy importante, destrozar a José Ortega Cano y a Gloria Camila. Gemma reacciona a las declaraciones de Gloria donde llama mala madre a Rocío Carrasco y comenta que no le parece justo juzgar a una madre porque hace falta cojones para tener un hijo. La hija de Ana María agrega que a esta edad Gloria ya pudo haber recapacitado y haberse puesto los zapatos de su hermana. Además, González presentaba entonces a Rocío Carrasco que se unía por primera vez a Gemma en el plató. González las presentó y señaló que ambas tenían al torero en común pero Rocío aclaró que ella no tenía nada que ver con Ortega Cano. Gracias a Dios, señaló Carrasco. Adela entonces le pregunta a Gemma si cree que el torero le dio mala vida a Rocío Jurado y si se creía lo que decían los manuscritos que había presentado Carrasco. Yo me la creo a ella totalmente porque yo he vivido ahí y sé lo que ha pasado y sé los problemas que puede tener una persona así, confesó Aldón. Rocío Carrasco interrumpió a Adela y le pidió que no la pusiera en esa posición porque ella ha conocido a una persona completamente diferente a la que era. Gemma Aldón entonces recula y señala que ella siempre ha dicho eso en los platós. Gracias a Dios me ha tocado conocer a un José totalmente diferente. Lo que quiero decir es que lo que cuenta Rocío a mí me cuadra perfectamente porque en la familia de mi madre ha habido personas con problemas y conozco el comportamiento que pueden tener pero yo no he vivido ese comportamiento en casa de mi madre. Aclaró. Gemma López quiso saber si la hija de Ana María había estado consciente del problema de alcohol del torero mientras vivió con el matrimonio y Gemma reconoció estar al tanto pero volvió a asegurar que nunca había presenciado un comportamiento violento por parte del torero. Rocío Carrasco y Terelu Campos luego aseguran que el problema que tenía el torero lo deja de tener cuando empieza con Ana María y de esta forma Carrasco justifica que Ortega no haya sido violento con Ana María pero sí con su madre.